hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo pues el día de hoy nos quisimos aventurar por la ciudad de medellín donde vivimos y nominamos el parque de hay muchas personas que nos han preguntado porque es cierto hay ustedes salen mucho ustedes pasean mucho pero como hace que tan rico eso por allá pero no puedo llevar a los niños que tan rico por allá pero sucede que está muy caro pues entonces les tenemos la solución hoy quisimos visitar varias partes de medellín queremos mostrarle que si se puede salir si se puede pasear podemos hacer muchos planes con nuestros hijos con nuestra familia amigos esposos con lo que sea y es un plan económico sin gastar mucho cash y algunos hasta gracias dependiendo si la factura es trato 1 2 y 3 así que le vamos a mostrar en este momento el parque de los deseos así que vamos a verlos 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 14 12 13 14 15 15 16 15 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 25 22 22 29 24 25 24 25 25 25 26 25 26 27 27 puede ingresar y la tarifa es de 15 mil pesos y si no cuenta con el recibo ingresa con la tarifa general que son 16 mil también hay combos con el parque explora que quedaría al frente si es estudiante vale 15 mil también presentando el carnet así que nadie se lo puede perder está para todo el mundo desde el más chiquito hasta el adulto te estás viendo y 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 hoy en día en el presente este es nuestro planeta te espera tener dentro de 250 millones de años es eso o sea nada una pequeña mancha no hay tierra para tanta gente señores y 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 esa fue nuestra experiencia en el planetario bueno así que llegan dos lugares el parque de los deseos que es este el planetario donde acabamos de entrar las dos partes quedan super juntitas super pegaditas y y bueno vamos a buscar donde almorzar y que otro lugar mostrarles y nos desviamos a comer comida oriental y la placa esta ya al fondo y y muchas gracias un pollito agridulce son camarones un arrocito y eso es lo de ella y lo de ella y y antes de comer vamos a hacer la oración bendiga y bendigamos que nos lleguen más de los que estamos y si llegan tú con tu gran poder quitarle las ganas de comer y después de este delicioso y engordante almuerzo estaba muy rico queríamos contarles como nos pareció la experiencia dentro en el lugar donde fuimos a pues a ver el la presentación en el tomo y bueno por un lado no podíamos grabar porque ya una vez se diera la presentación o empezara pues lo que se iba a presentar teníamos que tener celulares apagados por seguridad o sea por todo ese tema legal de que no podemos grabar entonces no se pudo mostrar pero recomendado para que vayan ahí les queda la inquietud entonces ahí nos hemos gastado que dijimos que íbamos a salir prácticamente sin plata nos gastamos no, el almuerzo el desayuno y el almuerzo el desayuno y el almuerzo unas empanaditas de desayuno y el almuerzo lo que vieron que almorzamos y ya entonces miren que si se puede salir sin tanto presupuesto y ahorita nos encontramos en el parque de los pies descalzos mira mis pies descalzos ay no estaba ya no bueno la idea acá es descansar de los pies la verdad para disfrutar de los diferentes ambientes que ofrece este lugar es un espacio abierto al público y el costo es de cero peso puedes venir con tus niños puedes hacer eh fiestas porque hemos hecho acá un video también hemos la gente trae las bombas las cositas hacen tipo picnic ah si aquí 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 hicimos el video de la guerra de dialectos que fue muy bacano y como dijo ella pueden venir con sus bendiciones y las bendiciones de sus vecinos y sus hermanos aquí caben todos así que descalza tus pies y siente la energía del planeta mucha energía mucha energía está fuerte esto es un laberinto como pueden ver tiene que llegar al otro lado con los ojos cerrados pdf tom護 ciliny ya Peque estoy mal hay parte que son amplias Hágale pues Ahora vamos a meter nuestros besitos en agua A relajarlos después de esas piedras Aquí no es patos al agua sino que pies al agua Eso me da uso a hacer lo que más pueda Más que relajante, relajante Y esto es comúnmente llamado Plaza Mayor Normalmente aquí hacen ferias, hacen cosas, eventos Pero está cerradito y todo Pero le mostramos el espacio Entonces lo que ven al fondo es un lugar como tipo ¿Cómo se puede decir? Bosquecito, no sé Comúnmente tener más vida cuando están las oficinas abiertas y todo Tienen mucha vida, creí que veníamos a comprarnos un heladito por acá Pero bueno No se pudo Vamos a hacer sesión de fotos Y yo creo que ya les hemos mostrado lo que hicimos el día de hoy Bueno, ahora si este paseito se acabó Recuerden que si quieren seguir viendo más videos Ustedes suscribanse a nuestro canal Darle la campanita Y compartirlos Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Este video todavía no acaba amigos Porque tenemos aún muchas, muchas cosas más que mostrarles De Medellín En las que ustedes pueden ir de forma gratuita O que son parches muy económicas Así que si están en otra ciudad Y creen que venir a Medellín y pasear es muy caro Pues están muy equivocados Porque hay mucho para hacer acá Con muy poco dinero Y recuerden suscribirse a nuestro canal Darle like Y compartan Esto es Jason Block Ahora desde Medellín Y después desde Cualquier parte del mundo Hasta pronto Chao